Ahora voy a esa palma Me escuché el lugar que empecé a nacer Me escuché el armeante, todo que me hizo caer He ligado todo con mis manos, un voz, he dañido un poco, una emoción Mi belleza está vacía, pero no he muerto todavía No trato de pensar en lo que es de atrás, así puede ser Tengo mucho que ganar y nada que perder Tengo mucho que ganar y nada que perder Tengo mucho que ganar y nada que perder Tengo mucho que caminar buscando libertad Tengo mucho que ganar y nada que perder Tengo mucho que ganar y nada que perder Tengo mucho que caminar buscando libertad Dos días, noches, calles y valles Uno que otro vago recorriendo el valle Tengo mucho que deber y mucho que aprender Caminas preguntando a todos si es muy bien Síguese hasta vacía, pero no he muerto todavía No trato de pensar en lo que es de atrás Tengo mucho que ganar y nada que perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!